Que te metan preso, que te despidan del trabajo o que tu pareja te diga que tienen que hablar son eventos súper estresantes para los seres humanos. Es por eso que hoy, en Lo que Tenés que Saber, decidimos hacer un ranking del top 10 de eventos estresantes más peligrosos que vivimos. Antes de arrancar una aclaración, ¿por qué peligrosos? Porque los eventos de estrés pueden generarnos enfermedades. El estrés se divide entre el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno se encarga de generar adrenalina suficiente como para mantener no solo el cuerpo un movimiento, sino inclusive para hacernos un poco más fuertes y resistentes a las diferentes cosas que nos van pasando. Sin embargo, el estrés malo da tanta adrenalina que genera un desgaste notable en el cuerpo, lo cual aumenta nuestras probabilidades de enfermar. Este aumento porcentual en esas probabilidades es lo que usamos para hacer este ranking. Puesto 10. Vacaciones. Sí, irte de vacaciones aumenta un 4% de las probabilidades de que te enfermes por culpa de estrés. La organización de un viaje, las excursiones, modificaciones de planes, vuelos o colectivos retrasados, que pase algo en tu casa mientras no estás, son las claves de este estrés que nos genera irnos de vacaciones. Sin embargo, lo que más daño suele hacer es cuando terminan. El estrés post-vacacional es una de las causas de que este se quede con el puesto número 10. Puesto número 9. Empezar el colegio. Descontando que puedas sufrir ansiedad social, volver a la escuela puede causar bastante estrés. Retomar relaciones con amigues, enfrentarte a nuevos retos de aprendizaje, que no te caigan bien los profesores. Todo esto aumenta un 9% de las chances de que te enfermes por culpa de estrés. Puesto número 8. La familia política. Sí, cuando alguien se casa, hay gente que todavía se casa, al menos en términos heteronormados y clásicos, no solamente te casas con tu pareja, sino también con su familia. Que tus suegros, cuñados, sobrinos sean un desastre puede ser muy molesto si no tenés forma de desvincularte. Por eso suma 10 puntos porcentuales y se queda con el puesto número 8. Número 7. La muerte de una amiga. Si bien en cualquier etapa de la vida es dolorosa la muerte de alguien cercano, cuando esta persona forma parte de nuestro círculo íntimo y son relaciones de mucho tiempo, el dolor causado nos genera entre un 12 y un 20% de probabilidades de enfermarnos. Puesto número 6. Problemas sexuales. Desde la impotencia hasta la falta de deseo, bienvenidos al estrés que genera la presión social alrededor de la sexualidad. Esto sin contar la posibilidad de que seas asexual, con lo cual sumaríamos un estigma social aún más grande. Si bien existen tratamientos para las afecciones relacionadas al sexo, llegar a ese punto sigue siendo un proceso vergonzoso y realmente muy difícil, aumentando un 16% de las probabilidades de enfermar. Puesto número 5. Un embarazo. Tanto para la persona que está pasando por el embarazo como para su entorno cercano, este proceso puede ser muy feliz pero a su vez muy estresante. Los interrogantes, sumado a una realidad ya de por sí bastante caótica, generan muchísima ansiedad para la persona gestante como para su entorno responsable. Sumando entre un 15% y un 20% más de probabilidades de enfermarse pos-embarazo. Número 4. Despido laboral. Si bien en Argentina estamos acostumbrados a un circuito laboral de alta rotación, ser despedido nunca es una ocasión para celebrar. La incertidumbre sobre nuestro futuro y enfrentarnos a un mundo laboral cada vez más exigente y menos receptivo es sumamente estresante. Un despido genera entre un 17 y un 20% más de probabilidades de enfermarnos por el estrés. Prisión. Y ojo que esta estadística está hecha en países del primer mundo donde ir a la cárcel es similar a ir a un hotel de la zona de la terminal. De todas formas, una vez que cumplas tu condena, el estigma de haber estado preso es una carga para poder llevar una vida normal. Mientras que en países con mejores condiciones genera un 20% más de probabilidades, en países tercermundistas con condiciones mucho más terribles genera ya entre un 20 y un 35% de probabilidades. Puesto número 2. Divorcio. La separación siempre es un evento difícil. Cuando en el medio hay bienes en común, suele ser más estresante, pero si hay niñes es devastador. Tanto los procesos legales como los emocionales nos dejan una base del 24% más de arriba. Puesto 1. Muerte de la persona amada. Si la muerte de una amiga era difícil, la de una pareja genera emociones difíciles de escribir. Desencadena adicciones, depresión e inclusive problemas a nivel físico directo, como insuficiencia cardíaca y puede revertir tratamientos sobre enfermedades previas como el cáncer. Es por eso que la muerte de la persona amada nos deja una base del 30% más de probabilidades de enfermarnos. Esto es comparable inclusive con haber fumado durante los últimos 15 años. Muy bien, eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con otro top muy interesante acerca de las guiñadas que ya saben que le gustan a Oliver. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, a mí como arrobaolivercoldog, en Instagram, en Facebook y en Twitter y a este maravilloso equipo de Canal E. Nos vemos una semana que viene.